En otros temas que también se cruzan con aspectos electorales, que no lo son propiamente, el candidato panista a la presidencia municipal de León, Héctor López Santillana, aseguró que la llegada de la empresa francesa Michelin a León solo depende de que la actual administración priista otorgue los permisos correspondientes al Parque Industrial Santana del Conde. Esto después de que el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega, subrayara que el Partido Blanquiazul y su candidato habían arriesgado el establecimiento de esta empresa en León al hacer un anuncio prematuro del mismo. Sin embargo, para López Santillana el asentamiento de la compañía fue amarrado desde fines del año pasado. Aclaró que este anuncio no fue hecho en forma personal, sino que fueron los medios de información. El candidato agregó que la empresa está tranquila, sabe muy bien sus tiempos y los procesos que faltan por cumplir. También cuestionó, mencionó, mejor dicho, que hay más inversiones de carácter internacional por llegar a León, pero aquí sí ya no dio detalles. Este es López Santillana. Está todo debidamente en orden, solamente que no encontrara la voluntad actualmente de la administración se podría poner en riesgo. La empresa sabe muy bien y cuando se amarró y esta inversión está amarrada desde finales del año pasado, justamente, y no fui yo el que la dio a conocer, fueron los medios quienes lo dieron a conocer nacionales, incluso internacionales, aquí lo replicó un medio, y yo lo único que hice fue justamente felicitar a León por este alojamiento. La empresa sabe con mucha claridad cuáles son los tiempos, cuáles son los procesos que se tienen que cumplimentar.